Luego pasé por Toluca, que es de mi estado, la mera nuca Y sin tocar al distrito, vivía el satélite y el molinito Si, señor Entra la panza, se palpa un dineral Y es con Aucalpa la zona más industrial Y se escapan, de los sacas sonapas Cantares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos, que brindaremos por sacas sonapas Y por el Estado de México México, patria y Estado, sí, señor Soy mexicano dos veces y doble honor Y por el Estado de México, patria y Estado, sí, señor